¡Aparta! ¡No me gustan tus pintas! Si es tan amable de esperar un momento, enseguida viene Madame Bella. Buenas noches, señora. Soy el Dr. Watson. Fue Lucy quien me dijo que hablara con usted. Así que es usted el buen samaritano que salvó a su tío sin pedir nada a cambio. No habrá venido para hablarme del futuro de Lucy, ¿verdad? Me conoce esta historia demasiado bien. Ahora me dirá que usted se ocupará de ella, que este no es el lugar idóneo. Disculpe, señora, pero debe saber que soy un hombre casado. ¿Y eso qué importa? Me temo que ha habido una confusión. Verá, he venido porque Lucy dijo que tal vez usted supiera algo del hombre al que llaman delantal de cuero. ¿Es usted un doctor o un policía? Lo primero, por supuesto. Se trata más bien de un asunto personal. Necesito encontrar a ese hombre. Si usted logra librarnos de él, le regalo un mes de nuestros servicios. Es una auténtica pesadilla para mis niñas. Las sigue y vigila en la calle y las espía cuando están en las casas. En cuanto acaban la faena se abalanza sobre ellas para robarles el dinero. Nunca le he visto, pero sé que una de mis chicas fue agredida por él. Por lo visto llevaba un delantal de cuero y portaba un cuchillo. ¿Y su cara? Al parecer tenía una cabeza grotesca con ojos de rata y la boca deformada. Si no recuerdo mal, la chica me dijo su nombre. Piter o Pizer, algo así. Margie Cascanueces, la chica en cuestión. Podría darle más información, pero tuve que prescindir de sus servicios. ¿Por qué la despidió? La pobre contrajo una vergonzosa enfermedad. Ya me entiende. Los síntomas eran ya muy evidentes. No tuve más remedio que pedirle que se fuera. Ahora no sé por dónde andará, pero es posible que haya pasado por el hospital, si es que sigue en el vecindario. ¿Habló usted con la policía? ¿Para qué iba a hacerlo? ¿A quién le importa lo que le ocurra a una meretriz? Por cierto, ¿no habrá recibido por casualidad la visita de un doctor llamado Tumblety? Lo siento, doctor. Pero al igual que usted, debo mantener el secreto profesional. Aunque me ha caído usted bien. Puedo decirle que el nombre no me es desconocido. Y si me hace un pequeño favor, puede que recuerde algo más. ¿Qué clase de favor? ¿Ve a ese hombre de ahí? Es uno de nuestros mejores clientes. Un pintor adinerado. Ayer se dejó el bastón en el paragüero del pasillo antes de entrar en una de las habitaciones. Cuando regresó a esta sala, el bastón había desaparecido. Verá, el bastón cuenta con un adorno de plata cuyo valor es incalculable. El caso es que nos amenazó con denunciarnos a la policía si no le ofrecía un año de servicios gratuitos en compensación. Y yo me veré obligada a someterme a su chantaje. A no ser que aparezca el bastón, claro está. ¿Interrogó usted a sus señoritas después del robo? Ellas no han visto nada. Y le aseguro que ninguna cometería la imprudencia de robar a un cliente. ¿Sabe quién estaba aquí mientras su cliente se encontraba en la habitación? Pregúntele a Mary. Ella era la encargada de recibir a los clientes ayer. Me parece que vinieron varios, pero no sabría decirle. Gracias por su ayuda. De nada, hermoso. ¿Qué le ha pasado a la alfombra? Nada, que ayer vino el carbonero. Ese sí que sabe dejar huella. Llevaba los zapatos cubiertos de hollín. Y mire cómo nos puso la alfombra. Dice la madame que fue culpa mía por dejarla entrar. Así que aquí me tiene, frota que te frota. Y menudos pies tenía el señorito. Madre mía. He oído que ayer se produjo un robo. ¿Vio algo usted? No, y eso que estuve aquí todo el día. ¿Quién les trae el carbón? Nunca viene la misma persona. Jamás había visto al chico de ayer. ¿Suele vigilar usted el perchero? Sí, claro. Aunque ahora que lo dice, no pude ver lo que hacía el carbonero mientras metía los sacos porque en ese momento se me acercó un cliente. No creerá que pudo ser él quien robó el bastón, ¿no? Gracias por todo, joven. A usted, caballero. Estas huellas se corresponden con las del hospital. Unos cuadros de lo más... sugerentes. Será mejor no entrar allí. Unos cuadros de lo más... sugerentes. ¿Quería algo, doctor Watson? Gracias por su ayuda. De nada, hermoso. Buenas noches, caballero. Buenas noches, buen hombre. Tengo entendido que es usted médico. Así es. Pero no he venido aquí a atender a ningún paciente. Ah, ya veo. Así que ha venido usted en calidad de cliente. No se avergüence. A mí este lugar me apasiona. Solo demuestra que tiene usted un gusto exquisito. ¿Viene usted a menudo? ¿Cómo dice? No, no, nada de eso. Es la primera vez que piso este lugar. Verá, he oído que ayer fue usted la víctima de un robo. Sí, pero no me quejo. Esa pérdida conlleva una compensación de lo más satisfactoria. Ya me entiende. ¿Cómo es su bastón? El palo es de ébano y mide unas 35 pulgadas. La empuñadura está exquisitamente tallada en plata. Es una verdadera obra de arte. Si lo encuentra, quédeselo. Y no se lo diga nadie. Hasta otra, caballero. Adiós. O hasta la próxima. Toma. Y disfrute usted de la noche. ¡Aparta! No me gustan tus pintas. Si. ¿Qué puedo hacer por usted, compañero? He venido en busca de información sobre una de sus pacientes, Margie Lacascanueces. Es una trabajadora de la calle y tengo entendido que está aquejada de una enfermedad venérea. Sí, ya sé a quién se refiere. Tiene razón, Margie contrajo sífilis hace poco y está ahora en tratamiento. ¿Tiene su dirección? Me temo que no. De todas formas, se fue de Londres hace unos días. Al parecer, alguien la estaba acosando. ¿Sabe usted quién la acosaba? Un hombre que ya la agredió en una ocasión. La pobre estaba aterrorizada. ¿Sabe si el hombre se llamaba Paiser o Paiter? Lo siento, no me dijo el nombre. Lo que sí me dio fue una descripción. El hombre tenía la mirada esquiva, ojos de rata y una siniestra boca torcida. ¿Sabía Margie dónde vivía o trabajaba ese hombre que tanto la atemorizaba? No, pero al parecer otra chica a la que también acosaba le había contado que el hombre trabajaba en la zapatería de un viejo israelí. Creo que también dijo que lo había visto la semana pasada, durante el incendio que se produjo en un almacén cercano, entre los curiosos que acudieron a ver las llamas. Supongo que un rostro como el suyo será inconfundible. Disculpe, doctor. ¿Sabe quién dejó esas huellas negras que hay junto a algunas camas? Sí, fue el hermano de uno de mis pacientes. Al pobre tuvieron que amputarle una pierna tras un accidente, así que le buscamos una prótesis. Las prótesis son caras. ¿Cómo pudo pagarle a un hombre de clase obrera? Me dijo que un tío suyo le había regalado un bastón adornado con una empuñadura de plata. Acepté la empuñadura en cuestión a cambio de una simple prótesis con arnés. Lo cierto es que la empuñadura tiene un valor incalculable. Seguramente podría comprar seis prótesis más si la vendiera. Doctor, tengo motivos para sospechar que la empuñadura de la que me habla pertenece a un bastón robado por el hermano de su paciente. Y yo creo conocer al dueño de ese bastón. Me lo temía, la verdad. La historia de un tío adinerado era poco creíble. Aún así, no puedo entregarle la empuñadura sin pruebas. Le mostraré todas las que tengo. Si encuentra la que fue robada, le creeré. Está bien. Aunque necesito recuperar el bastón entero, no solo la empuñadura. No se preocupe, doctor. Puede fabricar uno nuevo. De hecho, tengo toda clase de bastones en el armario. Utilice lo que quiera. Bueno, supongo que podría intentarlo. Gracias por su ayuda, doctor. Hasta luego, doctor Gibbons. Hasta otra, amigo. 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 Hecho. Ni el mismísimo Holmes lo habría hecho mejor. ¿Qué puedo hacer por usted, compañero? Creo que he encontrado la empuñadura del bastón robado. Y, como usted sugirió, fabriqué uno nuevo. Ha elegido usted bien, doctor. Sin embargo, me temo que no se lo puedo entregar. Solo se lo daré a la policía tras interponer la denuncia oportuna. ¿Habría alguna forma de hacerle cambiar de opinión? Bueno, no me vendrían mal unos arneses ajustables para las prótesis. Si me consigue seis, le entrego el bastón. Hasta luego, doctor Gibbons. Hasta otra, amigo. Hasta luego, 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 amigo.